Nicolás Maduro sigue sin presentar las actas que avalan su supuesta victoria, tal como él afirma, y se encomenda a la parábola cristiana de santo Tomás con Jesucristo, diciendo que bendito sea aquel que cree sin mirar, ¿no? Bueno, básicamente es increíble, ¿no? No deja de ser una demostración del rasgo psicopático de este líder que se convierte casi en un mesías, ¿no? Un líder mesiánico, ¿no? Que, bueno, ha sido casi tocado por la voluntad de Dios y que en muchas de sus actuaciones utiliza la Biblia, la tiene a su lado y se ha convertido recientemente incluso, bueno, no sé si recientemente o también lo ha hecho en otras ocasiones, casi en un cura. Asume el semblante incluso de un cura con esos camisones largos muchas veces y recurriendo muchísimo a algunos pasos de la Biblia para convencer a sus ciudadanos, a los venezolanos. Mientras la comunidad internacional está partida en dos, hay algunos países que reconocen a Edmundo González como ganador de las elecciones, otros, sin embargo, reconocen a Nicolás Maduro. Para que tengas una idea, los países que reconocen a Nicolás Maduro son países como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Palestina, algunos países africanos, Qatar también, en fin, fíjate, ¿no? Qué tipología de países y qué tipo de derechos humanos tienen instaurados. Mientras, por el otro lado, los que reconocen la victoria del mundo, González, pues tenemos ahí a Argentina, tenemos a Estados Unidos, tenemos algunos países europeos y algunos que muestran un total silencio, entre ellos España, a la expectativa de ver qué es lo que ocurre. Y entre ellos también hay una serie de países habitualmente a favor de Nicolás Maduro o que suelen estar alineados con Nicolás Maduro, como son Brasil, Colombia y México, no tanto por ser los países que son, sino por tener los gobiernos que tienen, que recientemente han publicado un comunicado que, mientras algunos han interpretado como un comunicado de prudencia y que, de alguna manera, insta a Nicolás Maduro a cumplir la ley, el mismo Nicolás Maduro ha convertido en una suerte de manipulación masiva en un comunicado a favor de él. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a leer este comunicado y vamos a tratar de interpretar cuál es la posición de estos países que, en fin, su tibiez, yo creo que les acerca más a la complicidad antes que a una visión crítica y prudente. Ah, y espérate hasta el final del vídeo porque al final de mi argumentación te desvelaré quién creo que puede estar detrás como cerebro de todas estas arquitecturas manipuladoras. Y puede que tenga que ver mucho con España. Sí, así que venga, no te lo pierdas. Vamos con el vídeo. Sí, aquí tenemos el comunicado, un comunicado conjunto de Brasil, Colombia y México, que realmente no es así. El comunicado conjunto es más bien de Lula da Silva, Gustavo Petro y Antonio Martínez López Obrador. Creo que se llame así el de México, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen Bogotá, Colombia, 1 de agosto de 2024? Los gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió máximamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro. Felicitamos y expresamos nuestra solidaridad. En un contrasentido. Felicitamos, normalmente uno felicita a los ganadores, ¿no? Y la solidaridad, uno se muestra solidario con aquellos que pierden, ¿no? Pero fíjate que dice con el pueblo venezolano, no habla, no se posiciona, ¿bien? Y dice, seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Cosa que Nicolás Maduro se niega a hacer. Y en otro vídeo te hablaré de cuál ha sido el escamotage final con el que él ha dado la vuelta a todo, tergiversándolo y comprometiendo muchísimo las posibilidades de Edmundo González no sólo de verse legitimado en Venezuela para gobernar, sino además de permanecer libre, incluso permanecer en vida. Fíjate lo que te digo, pero esto irá en otro vídeo. Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. Ojo con esto, por la vía institucional. ¿De quién dependen las instituciones en Venezuela? Podría ser la pregunta de Pedro Sánchez, que hace unos años la hizo sobre la fiscalía y dentro de unos años podría decirlo con referencia a muchas más instituciones. Si le dejamos seguir la estela de Nicolás Maduro, ¿no? ¿De quién dependen las instituciones venezolanas? De Nicolás Maduro. Pues ya está. Entonces, claro, cuando estos gobiernos dicen que todo tiene que ser dirimido por la vía institucional, todo debe ser dirimido por una de las partes implicadas, el principal autor de todo esto, ¿no? Nicolás Maduro. Es una pescadilla que se muerde la cola. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Ojo con esto, verificación imparcial de los resultados. ¿Y quién puede tener autoridad para ser imparcial? Si Nicolás Maduro es parte. Cuidado porque esto sienta las bases de lo que han sido después. Los acontecimientos tal como se han desarrollado. En el momento en el que estamos haciendo este vídeo, sábado 3 de agosto, ya sabemos que Nicolás Maduro, para mostrar una cierta neutralidad, se ha encomendado al Tribunal Supremo de Venezuela, que dentro de lo que es su imparcialidad, entre comillas, controla plenamente el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia. No sé muy bien la terminología, ¿vale? Bueno, uno de los tribunales, una de las salas de la justicia más superior, más importantes de Venezuela, que él controla. Pero de eso, con ese movimiento, él hace un movimiento de pantalla, mostrando una total neutralidad. A esto lo van a decidir otros, ¿no? Fíjate. ¿Pero quiénes son esos otros? Pues instituciones que dependen de Nicolás Maduro. Por tanto, es como una pantalla de cartón-piedra, hay como un fondo de cartón-piedra que construye Nicolás Maduro para arrogarse cierta neutralidad en el proceso, sin, ojo, sin tener obligación de presentar las actas. Se encomienda al Tribunal Supremo para que dirima, ¿no? Entonces, bueno, esta carta, básicamente, sentó en su momento las bases de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que Nicolás Maduro, para evitar presentar las actas, se encomienda a una institución que él controla, que supuestamente, o como de fachada, ¿no? Pues mostrará una imparcialidad para que los venezolanos se crean el veredicto, ¿no? Mira, esto es como si en España, ante una situación parecida, Pedro Sánchez se encomendará al Tribunal Constitucional. ¿Quién dirige el Tribunal Constitucional? Conde Pumpido, ¿no? ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional? En fin, está haciendo varias cosas, ¿no? Entre ellas, quitándole la condena a los implicados de los Eres, de Andalucía, tiene favorable el tema de la amnistía para que no sea considerado inconstitucional, sino que sea constitucional. En fin, fíjate cómo Pedro Sánchez en España controla suficientemente el Tribunal Constitucional para que tome veredictos acorde a su conveniencia, ¿no? Y es como si Pedro Sánchez hiciera lo mismo en España encomendándose al Tribunal Constitucional. Nicolás Maduro está haciendo lo mismo, ¿eh? En ese contexto, hacemos un llamado a los actores políticos y sociales para ejercer la máxima cautela y contención de sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. Mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento, ¿vale? Por tanto, encomendarse a las instituciones, controlada por Maduro, y luego un llamamiento a la paz y a evitar escalada de episodios violentos, ¿eh? Mantener la paz social. Y fíjate que paz es una palabra que está utilizando muchísimo Nicolás Maduro. El pueblo venezolano quiere paz. Estamos garantizando la paz. Es como cuando tú escuchas aquí a Pedro Sánchez hablando de democracia o de regeneración constitucional, ¿no? Ellos hablan de paz como en España se habla de democracia. Es una palabra que ellos utilizan mucho para convertirse o arrogarse el derecho a ser considerados los agalides de la paz, ¿no? Como en España, los socialistas, sobre todo Pedro Sánchez, ¿no? Se arroga, ¿no? Pronuncia tanto, incluso lo dice esto Pachi López, ¿no? Habla tanto de demócratas, demócrata, democracia, 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 para que se le identifique como los defensores de la democracia, ¿no? Fíjate cuánto paralelismo hay entre la construcción de los relatos de la política española y actual, por parte de, sobre todo, del entramado de Pedro Sánchez y de su arquitectura política, con las estructuras, las arquitecturas lingüísticas de Nicolás Maduro, ¿no? Sea esta la oportunidad para expresar nuevamente nuestro absoluto respecto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela. Más neutralidad, reiteramos nuestra disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano. Esto es lo que tenemos. Y, leyendo esta carta, muchos han considerado que los mandatarios de Brasil, Colombia y México están siendo prudentes y están instando a Maduro a que cumpla la ley, ¿no? Sin embargo, yo lo veo todo lo contrario. Yo veo que este comunicado es un comunicado muy sutil que sienta la base, construye la pista de aterrizaje para que Nicolás Maduro, efectivamente, después, haya hecho todo lo que ha hecho, encomendarse al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo pida a todos los... Fíjate, fíjate qué manipulación. Pida a todos los implicados en las elecciones sus actas, se apropie de las actas de todos los candidatos para que cuente a sala cerrada todas esas actas y exprese un veredicto, ¿vale? Esas actas quedando en propiedad del Tribunal Supremo impedirán a cualquiera que recurra el veredicto del Tribunal Supremo tan es así que han creado ayer, día 2 de agosto, un paripé institucional donde han invitado a los 10 candidatos a aparecer y esos 10 candidatos que aparecieron firmaban un documento en el que se comprometían de partida, fíjate, a acatar el veredicto del Tribunal Supremo. El único que no fue el único que no fue y la televisión encuadró tantas veces su silla vacía fue precisamente el Mundo González ¿pero por qué no fue? Porque el Mundo González está en busca y captura porque Nicolás Maduro ha dicho que tiene que ser preso y llevado a la cárcel por fascista, por reaccionario, por ser una persona que ha instado a la violencia y a la... y ha roto la paz, ¿no? en Venezuela. Es evidente que no podía aparecer ahí porque de haber aparecido pues le hubiesen metido en la cárcel. Fíjate cómo Nicolás Maduro ha construido todo un escenario para arrinconar, eliminar primero, excluir al ganador de las elecciones, encomendarse al Tribunal Supremo bajo una falsa neutralidad, pedir a los demás candidatos que firmen todos un acta en el que van a acatar la decisión de ese tribunal, que va a pedir todas las actas, va a decidir a puerta cerrada, va a contar supuestamente y va a decidir a puerta cerrada quién ha ganado y finalmente, apropiándose de todas las actas, podrá destruir las pruebas. Fíjate qué arquitectura de organización mafiosa tiene montada Nicolás Maduro y ojo, ¿quiénes están asesorando a Nicolás Maduro en esto? Ajá, eso es importante, porque esta idea, esta idea no necesariamente ha nacido en Venezuela, tal vez tenga origen en España, en algunas personas muy vinculadas a fuerzas que están en el gobierno. Sí, fíjate. En este post, Juan Carlos Monerero, el día 31 de julio, mostraba cuál era la guía que habría seguido Nicolás Maduro en los días sucesivos. Fíjate, en qué problema añadido se ha metido Edmundo González, María Corina y todos los que han colaborado en la farsa. Al presentar Nicolás Maduro un amparo en el Tribunal Supremo para clarificar la divergencia entre el chavismo y la oposición. La justicia va a reclamar a el PSUV y sus socios las copias firmadas por todos los testigos de las 30.000 actas de todas las mesas que se entregaron a sus respectivos testigos de mesa. Y González tiene que hacer lo mismo y las tienen. Si la oposición precepta actas falsas, estarán cometiendo un delito electoral, además de llamado a una insurrección que en cualquier país es un delito. Y si presentan las actas verdaderas se verá que coincide con lo que ha dicho el CNE. Esta farsa ha durado tres días, pero si Maduro hubiera mandado al ejército o los chavistas detener a los que ha estado quemando hospitales, autobuses, escuelas y oficinas del CNE, hubiera habido muchas víctimas y ya tendrían excusas para el golpe, que no triunfaría, pero traerían un baño de sangre. Entonces sí, la derecha siempre miente, ninguna sorpresa, pero han tenido el apoyo de gente honesta que se ha creído sus mentiras. Seamos menos ingenuos. Fíjate lo que dice Juan Carlos Monedero. Dice, van a entregar todas las actas, por tanto, las actas las va a tener el Tribunal Supremo. Podrá decir, por tanto, el Tribunal Supremo si sus actas son verdaderas o son falseadas, por tanto, podrá acusarles el Tribunal Supremo después de haber falseado las actas, entonces tendrá una excusa para no sólo dar la victoria a Maduro, sino encarcelar a los supuestos falseantes de estas actas. Fíjate cómo la hoja de ruta está tan bien marcada por Juan Carlos Monedero que yo entiendo que, viéndole donde lo hemos visto, estará asesorando a Nicolás Maduro. Y fíjate que aquí tenemos del 2 de agosto. Cada vez queda menos para que toda la farsa de la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro se disipe. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia avalan el cumplimiento de la ley venezolana. El CNE cumplirá el plazo de publicación de las actas, como siempre ha hecho, pese a que el hackeo ha querido suspender las elecciones. Y la oposición por el amparo solicitado por el presidente tendrá que presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia las supuestas actas y quedarán como delincuentes que han intentado un golpe de Estado, fascistas que han envenenado a mucha gente y enemigos de la democracia. Y la gente honesta que les haya creído deberán reflexionar para la próxima vez. El modelo neoliberal y la hegemonía norteamericana se despedirá con sangre y fuego. Además, Juan Carlos Monedero vaticina que habrá sangre y fuego. Es decir, que los supuestos perdedores no aceptarán la derrota y entonces recurrirán a las armas. En definitiva, creo que el comunicado de Colombia, México y Brasil es un comunicado a favor de Maduro, pese a enmascarar cierta neutralidad y que estaba todo decidido. Estaba todo arquitectado y forma parte de un plan por parte de Nicolás Maduro bien asesorado, además, bien asesorado con respecto a sus intereses, obviamente, para perpetuarse en el poder. Todo esto ya está marcado y hoy, día 3, es cuando vamos a ver qué es lo que va a pasar porque, por el otro lado, Corina ha instado a una manifestación y ella está en busca y captura. Eduardo González también, entonces, veremos si ellos aparecen y qué es lo que hará el régimen de Nicolás Maduro para, en fin, callar, estas voces, eventualmente. Lo descubriremos todo hoy, pero la verdad que se espera un sábado bastante, bastante duro en imágenes y en hechos, acontecimientos que puedan venir de Venezuela. Me gustaría que no fuera así, pero soy pesimista al respecto, sobre todo con respecto a las personas. Pero bueno, tendremos más vídeos y seguiremos hablando de ello. Con esto es todo de momento, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro y nos veremos en los próximos vídeos. Bueno.